El equipo 4, sector de San Juan-Monteflorco, desde un inicio nosotros cuando quisimos seleccionar nuestro tema generador, nos tuvimos que reunirnos varias veces para analizar cuál sería este tema. La verdad es que son múltiples los saberes comunitarios y decidimos tomar una de ellas que es sobre la elaboración del carbón. Primeramente compañeros, las técnicas que se llevó a cabo en este momento para indagar fueron la técnica de observación, la entrevista, el registro de datos, grabaciones, filmaciones y fotografías. Nosotros como personal de ese centro, acudimos en el lugar de los hechos, tuvimos que hablar a un ciudadano para que nos llevara. Primero tuvimos que hacerlo nosotros como personal, conjuntamente con el comité y algunos alumnos que nos acompañaron. Para poder llevar a cabo estas técnicas tuvimos que reunirnos para más o menos tener las guías para poder llevar a cabo esta actividad. Las perspectivas fueron las siguientes, la entrevista con guías estructuradas, participación, participativa y libre, donde participamos los docentes, comités, algunos alumnos. Y ahí observamos todo el proceso. Desde el momento que el ciudadano dice, este va a ser el árbol que se va a cortar, desde ese momento llegamos y le preguntamos cuál era su observación. Nos fue explicando en el proceso, inclusive podemos mencionar que ese ciudadano ya sabía cuántos bultos de carbón iba a sacar. Entonces nosotros también estuvimos participando en el corte, cuando fueron haciendo los trocitos, estuvimos acarreando, el señor tuvo que adaptar un lugar donde armar el horno, desde el momento que empezó a formar el nido que le llaman, para ir acomodando los trozos. Hasta donde ya se tapó el horno totalmente. Nos dijo el ciudadano que probablemente iba a tardar de cuatro a cinco días. Nosotros volvimos nuevamente y ya se tuvo que sacar el carbón, ya se embolsó y listo para el mercado. Este fue el procedimiento que nosotros seguimos, vimos todo el proceso que se llevó a cabo. ¿Qué tipo de investigación se hicieron? Investigación superficial participativa. Bueno, a lo mejor lo estamos realizando en el momento, pero no sabemos qué cosas estamos haciendo, ¿no? Entonces solamente fundamentándonos con los diferentes autores, solamente así nos damos cuenta si estamos bien o no estamos bien en todo el proceso. ¿Qué tipo de investigación hicieron? Investigación superficial participativa, aunque de hecho pues se tuvo que intervenir de manera directa en la observación con algunos comuneros de la comunidad, con los comités, con algunos alumnos para poder llevar estas técnicas, instrumentos que nosotros estuvimos realizando. Después de que tuvimos que ver el campo, tuvimos que ver con las personas que nos sacaron de este apuro, se puede decir porque el trabajo pues ya lo querían. Tuvimos que ir al campo y aquí vimos de muchas maneras cómo así se podían entrevistar o hacer los trabajos como la que hoy se pretende hacer la currícula que va ligado o se vincula con todas las asignaturas partiendo desde español, matemáticas, ciencias naturales, geografía, en todas las asignaturas. Porque veíamos claramente la observación del árbol desde que se siembra, claro que no directamente se siembra sino que a veces nace. Pero aquí la idea nos lleva a muchas cosas que quizás no pudimos llegar o no pudimos cumplir totalmente el trabajo, por eso decimos que fue de manera superficial, porque en el registro de datos pues me parece que fue como la de los demás compañeros, mínimo las grabaciones y filmaciones que se hicieron acompañados de mis compañeros, con la participación de los alumnos, con la participación de los alumnos, se tuvo que hacer todos estos trabajos y desde ahí la perspectiva, como lo decía el compañero, pues ya se armó las guías o las entrevistas, entrevistas con guías estructuradas, participativa y libre. Después de que vimos todos esos lugares o visitamos a las personas o tuvimos que invitarlos invitarlos para que tuviéramos una breve reunión en la dirección de la escuela, y no solamente fue con una persona sino que se tuvo que investigar con varias personas. Pero ya de manera que se tenía todos estos datos, ya nos íbamos directamente con las entrevistas estructuradas ya de manera formalmente hechos, aunque no en su totalidad, el director que fue el que tuvo la iniciativa, llevándonos al campo con los señores, viendo la manera de cómo se cortaban los árboles, qué tipo de árboles, el volumen del árbol, cuándo se podía hacer el corte, ahí que influía el movimiento de la tierra, lo que es la traslación, la rotación, las costumbres que se hacen en las diferentes comunidades, la adoración, para que también todo esto se pueda dar, porque si no, de otra manera no. Y aquí la reforestación, que a veces no lo hemos implicado con nuestros niños, porque hay terrenos a donde quizás sí se pueden reforestar, lo que corresponde a ciencias naturales, a donde se escasea el agua, por qué motivos. Bueno, hay muchas cuestiones que quizás por aquí no pudimos a aterrizar, como les digo, pues todavía estamos con este trabajo. Nos fuimos directamente al campo, viéndonos a los hechos, viendo los conocimientos previos, cuáles son los saberes comunitarios, porque de ahí tenemos que partir. Prácticamente, como lo dice ahí en el folleto, los conocimientos son los que la comunidad o las personas de la comunidad llevan el sí, lo hacen, lo practican, y a la vez lo han hecho de manera oral, aunque los conocimientos los tienen, pero sin embargo todavía como que hace falta fundamentarlos para poder llegar a una conclusión y llegar a un conocimiento teórico ya de manera escrita. Gracias por ver el video.